¡A tu felicidad! ¡Te debes dar un gratis! ¿Pero qué tanto? ¿El repertorio? ¿El repertorio? ¡El jueves, el jueves! ¡Claro! No, 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 jamás, no. Ni una sola. Ni una sola. No. ¿Esta es la mañanita? Claro, empieza con esa. ¿La mañanita? No, no, jamás. ¿La mañanita? ¿En el año? ¿De lo que yo acompaño? ¿En el ángel? ¿La mañanita? ¿En el ángel, no? ¿De lo que yo deseo? ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, sí. Quieres? ¿Qué? 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 En el palco, y tu piedad, te fuiste de ti, sabiendo que te amamos, y me pagaste más. ¡Bravo!